Lanzador de muy buena carrera en México, habitual representante del béisbol de ese país en las series del Caribe, con amplia experiencia en post-temporada. La conexión que busca a Gota, ayuda a Utfaya Castillo, viene a batear Wilfredo Tobar, cuando dio el imparable y llegó a segunda. Sábado, atención, el juego será a las 6 y 30 de la tarde, 5 y 20 al aire. 6 y 20, perdón. Captura Torrens. El lanzamiento, conecta por el campo corto, Edwin García, y allí ahora Renato Núñez, mantiene el contacto. Aunque van a revisarla, allí pide el dog-out de Leones, chequear esa decisión, la inicial. La revisión, aunque yo estoy de acuerdo contigo, yo vi mantener el contacto al inicialista Núñez con la almohadilla, la revisión es precisamente por eso. Creo que sí. Creo que no queda duda, ¿no? Creo que es out. Y creo que va a ser muy rápida. Sí, no deben tardarse mucho en ratificar. La revisión y el regreso de los árbitros. No deben tardarse mucho en ratificar lo que vio Emil Jiménez. Fue un out claro, bien Núñez, porque como fue lo decretado por Emil Jiménez, así que en definitiva se acaba la entrada. Ha retirado 7 en fila el picheo de Magallanes, 5 y medio. Gana Caracas, 5 por 2. Rosario, Rodríguez y Núñez al regreso más cerca por IBC.